Hola, bienvenidos a una nueva entrega de los Miércoles de Bienestar. Soy Jorgelina Durán, gerente senior de Salud y Bienestar de Humanos Seguros, y junto a Víctor Luna, coach de Integra, le damos la cordial bienvenida a este nuevo episodio, el cual está súper chulo. Gracias, Jorgelina. Y efectivamente conectamos con la dimensión de salud, aprovechando que estamos celebrando el mes del dermatólogo, e invitamos a la doctora Daniela Torres, quien es dermatóloga clínica, cosmética y quirúrgica, y quien nos va a acompañar en estos Miércoles de Bienestar de Humanos Seguros. Adelante, doctora. Bienvenida a este espacio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí es un placer compartir con ustedes este ratico. Bueno, tengo que confesar que yo estaba loquita porque este episodio se materializara, porque la verdad que los temas de la piel regularmente son como que los grandes olvidados, y la verdad que ahora con esta ola de calor y demás es muy oportuno. Que de hecho teníamos dos años haciendo los Miércoles de Bienestar y nunca habíamos tenido el tema de la salud dermatológica, el cuidado de la piel en este espacio, o sea que es muy apropiado celebrando este mes. Exactamente. Doctora, bienvenida. Y mi primera pregunta, vamos a entrar de una vez en materia. De una vez. Sí. La piel, ¿cuál sería su cuidado ideal? ¿Por qué debemos cuidarla? ¿Y cuáles son las principales afecciones que llegan a su consulta? Bien, o sea, la idea de cuidar la piel, el por qué, definitivamente es nuestro escudo. Es el órgano más grande que tenemos y es nuestro escudo contra todo lo que nosotros estamos expuestos en el día a día, contaminación, irritación, alergenos, contra todo. Entonces, definitivamente la salud de la piel es sumamente importante para nuestra vida diaria, para nuestra cotidianidad. Damos por sentado que ella es saludable y por eso no le damos la importancia de cómo la puedo mantener, pero que realmente, o sea, papá Dios no se equivoca, es un escudo sumamente resistente, pero definitivamente hay que cuidarla. La forma más sencilla de cuidarla es pura hidratación. Si hidratas la piel, le vas a conferir las herramientas necesarias para ella poder defenderse. Eso es lo más básico, eso hay que hacerlo sí o sí. ¿Y a qué usted le llama hidratación? O sea, lavarme la cara, por ejemplo, o hay algún paso adicional que de pronto es importante para el cuidado? Hidratar es poner cremas, porque muchas veces digo, hidratarse, yo tomo mucha agua, maravilloso, el agua es muy saludable y ayuda para muchísimas cosas, pero no para hidratar la piel. Usualmente cuando tomamos agua se va a ir a los órganos que más la necesitan y no a la piel. La piel básicamente pierde agua. No se va a hidratar del agua que tomes, sino de las cremas que coloques en piel. Por eso nos arrogamos entonces, me imagino, porque perdemos agua en la piel. Más o menos. Bueno, este episodio va para todas aquellas personas que piensan que con el jabón es suficiente. Confieso. Definitivamente no lo es. Confieso. Y confieso aquí en este espacio que a partir de entrada de los 40 es que estoy como haciendo más conciencia respecto del cuidado de la piel. Y por eso quisiera saber cuáles son esos pasos básicos que debemos considerar para mantener nuestra piel saludable. O sea, cuando usted habla de cremas, sí, definitivamente la hidratación con crema, me encanta que iniciemos de esa forma, pero profundizamos un poquito en ese sentido respecto del cuidado, tanto para hombres como para mujeres, porque la mujer normalmente es más propensa a cuidar su piel, pero el hombre con un jabón tiene para todo. Cuéntame un poquito en ese respecto, doctora. La escucho. Mira, una rutina básica de piel, lo que debe tener es un momento de limpieza, de hidratación y la protección. Cuando hablo de protección me refiero a la protección solar. Sería como el tercer paso. Eso es lo más básico que tú puedes hacer en una rutina. Hoy en día realmente ya hay una concientización en cuanto a los hombres cuidarse. Y de hecho las generaciones jóvenes que vienen llegando van a la consulta. Yo he tenido varios jovencitos que van para aprender a cuidarse. Estamos hablando más o menos 20, 25 años. O sea, ese es rango de edad. El hombre no se cuida porque culturalmente nos enseñaron que el hombre hombre no cuida. Punto. Sí. Esa parte de la cultura está muy arraigada. Sí. O sea, crecimos en una cultura machista que sí ha ido cambiando y eso es parte de. Sí. Pero al final de cuentas las dos pieles necesitan el mismo cuidado. Tal vez no tienen las mismas necesidades, pero el cuidado sí debe de ser similar. Entonces, nada. En limpieza utilizamos jabones sindets. Es lo que solemos recomendar. Sindets se refiere a sindetergentes. Y por eso el jabón de cuava no se puede utilizar. Ok. Porque. Aquí hay gente llorando. La piel trabaja muchísimo para proveer un manto lipídico, proveer grasita, para que se pueda, como dije ahorita, defender de las agresiones del medio. Ok. Entonces, la piel crea su mantico, su capita, que aunque no la veamos, ella hace su esfuerzo. Y nosotros cuando utilizamos jabones con detergentes, arrastramos esa grasita, arrastramos todo eso que la piel trata de hacer para cuidarse. Entonces, por eso nosotros recomendamos sindetergentes, que son limpiadores, que van a ayudar, pero no van a retirar esa grasita. Por eso la mayoría de los jabones dermatológicos no hacen tanta espuma como suele hacer un jabón corporal. Entonces, estamos en el paso de la limpieza. Yo estoy aprendiendo porque voy a implementar. Si estamos en el paso de la limpieza, quiero decir que el jabón que uso para el cuerpo no necesariamente es el ideal para usar en la cara, o que debo de usar un jabón especial sin detergente para toda la piel. Idealmente para toda la piel. Ok. Yo busco, en mi práctica, simplificar un poquito las rutinas. Porque, como hablábamos un poquito anteriormente, uno tiene que hacer sus hábitos sostenibles. Correcto. Tanto alimentarios como sus cuidados. Y la piel es uno de esos. Nosotros necesitamos que sea sostenible. Porque si no, tú haces el esfuerzo 15 días y después de ahí se acabó. Entonces, por ejemplo, con los hombres muchas veces me dicen eso. O sea, no me gusta utilizar dos jabones. No puedo. Se me olvida por X razón. Y si no tienes la necesidad de hacerlo, porque si tienes una piel acnéica, ahí sí no te puedo dar el mismo jabón para la cara que para el cuerpo. O sea, no va bien. Pero de lo contrario, existen jabones que tú puedes utilizar cara y cuerpo. Sin problema. ¿Y esos jabones están en el supermercado habitualmente en ese pasillo? Hoy en día sí. No, no en el pasillo usualmente de los jabones y de baño. Pero hoy en día casi todos los supermercados están teniendo como stands dermatológicos. Y hay marcas que se consiguen en el supermercado que son dermocosméticas. Entonces, sí son de fácil acceso. Tampoco no vas a perder tiempo en necesidad de ir a la farmacia, de resolver, de salir de tu carro. Eso tú lo puedes hacer en tu compra semanal. No sé si definitivamente el primer paso de la limpieza tenemos que cuidar el jabón que usamos y si vamos a usar uno para cara y cuerpo, tener claridad de que no tenga detergente. Anotemos, señores. Yo te voy anotando mentalmente. Anote usted en su papel. Y verifica que lo diga, que se puede para cara y cuerpo, porque siempre lo dicen. Cara y cuerpo. Valiosísimo. Valiosísimo. Entonces, el primer paso de limpieza, check. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso vamos a llamarle hidratación. Hidratación, pero esa hidratación puede ser exfoliación, esa hidratación puede ser tratamiento. O sea, es el paso que te vaya según tu dermatólogo te haya creado tu rutina, si fuiste un dermatólogo o un médico estético, que también suelen hacer rutinas, sobre todo si son cosméticas. Entonces, ese segundo paso, como te dije, le llamo hidratación, pero es lo que tu piel requiera en ese momento. Usualmente, yo le digo que ese hidratante debe de ir acompañado de antioxidantes. Los antioxidantes me ayudan un poquito como anti-envejecimiento. Me ayudan también a que no se formen radicales libres, que se forman por la exposición a contaminación en la que estamos día a día. Entonces, ¿por qué un hidratante solo si lo puedes como enriquecer esa rutina? ¿Y cuáles serían esos antioxidantes? La vitamina C es un antioxidante, la niacinamida, el ácido ferúlico. Hay una opción grande de antioxidantes. O hay muchas opciones. ¿Igual en el supermercado podemos conseguir ese tipo de productos o ya un poquito más especializados? Depende del supermercado al que vayas. O sea, en los supermercados chiquitos usualmente no lo vas a encontrar, o por lo menos no lo vas a encontrar de marcas termocosméticas. Pero, por ejemplo, si van, no sé, en multicentro La Sirena tiene, Jumbo tiene, áreas así. O sea, hay varios supermercados que ya tienen y de buenas marcas. Y las farmacias también. Y las farmacias también, sí. ¿Y las rutinas de la noche y del día se diferencian en algo? Sí, suelen ser distintas, sobre todo porque hay activos que nosotros no podemos utilizar de día, como los retinoides, por ejemplo. La vitamina C siempre está en cuestión del uso de día, el uso de noche, porque es un activo que se oxida bastante rápido. Entonces, pero al final de cuentas potencializa el efecto del filtro solar, o sea que se beneficia de utilizarse tanto de día como de noche. De día, como te dije, potencializa el efecto del filtro solar, me ayuda a disminuir la producción de radicales libres, y en la noche va a reparar la piel que estuvo expuesta. Entonces, si es un paciente que me dice, es un pote que quiero nada más, definitivamente me voy a ir por antioxidantes. Sin embargo, si puedo poner dos cosas, pues sí va a ser diferente. Ok. Valioso. Yo sé que el tercer paso, porque he estado anotando todo lo que la doctora dice, el tercer paso es la protección. Entonces, ahí vamos a entrar en el tema de protección solar, me imagino. Entonces, con esta moda que hay ahora, por decirlo así, de que se recomienda el tema de que la persona tiene que tomar sol para poder sintetizar la vitamina D y demás, ¿en qué momentos es aconsejable utilizar el protector solar? ¿Eso tiene que varía con algún horario del día? ¿Cuál es la recomendación de usted como dermatóloga? Por favor, doctora, escucho. Los estudios, ¿verdad? Yo hago medicina basada en la evidencia. Los estudios científicos hablan que son mucho más los beneficios de protegerte del sol que de no protegerte. Nosotros vivimos en un país que es verano el año entero. Sol, prácticamente, o sea, siempre hay sol. La vitamina D se va a fijar por el sol que tú coges en la mano manejando. Ok. Y nosotros usualmente no nos ponemos protección solar en el cuerpo entero. Te ponen la cara, pero sigue expuesto probablemente las piernas, siguen expuestos los brazos, sigue expuesto el área del escote. Entonces, no va a ir una cosa con la otra. Hay un déficit de vitamina D importante en la isla. Me pasa muchísimo con los pacientes cuando le mando hacer vitamina D que está bajita. Y son pacientes que muchas veces no usan filtro solar. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. El filtro solar, ¿cuándo lo recomiendo? Idealmente desde la mañana. Reaplicar cada dos horas fuera lo ideal. Es lo que dicen los libros. Nadie lo usa así. Es muy difícil. Confieso. Muy difícil. No, no hay forma. Yo tampoco lo puedo utilizar cada dos horas. No hay forma. Pero sí que nos quede que una vez al día no es suficiente. Y saber que con el poquito de exposición que nosotros hacemos de caminar hacia el carro, de buscar algo afuera, de simplemente sentarnos al lado de una ventana que no tenga protección UV, con eso nosotros vamos a tomar el necesario para fijar la vitamina D. Ok. Entonces, importante, use su protector solar y de vez en cuando salga un poquito al sol para que fije su vitamina D. Igual si les gusta exponerse al sol, o sea, hay prácticas que simplemente a la gente le gusta, le hace bien, la luz solar hace bien. Nosotros no vamos en contra porque muchas veces ustedes quieren satanizar el sol. No, la luz solar hace bien. Es muy importante. Para muchísimas cosas, hasta para el estado de ánimo hace bien uno salir y coger solecito. Es simplemente tratar de no hacerlo entre, por ejemplo, 10 de la mañana y 3 de la tarde, que son las horas en que la radiación UV está más alta, el índice de radiación UV es más alto. Lo puede hacer antes de la 9 de la mañana, salida, su caminadita, coge 5 minutos de sol. Eso no le va a hacer daño. Valioso. Eso es importante que usted lo mencione, doctora, porque efectivamente siento que en algún caso se ha satanizado el sol respecto del cuidado de la piel. Y es importante que la gente sepa que efectivamente es importante. Y es importante para muchas funciones, tanto fisiológicas como a nivel mental, el contacto con la luz y a la bendición que nosotros tenemos de tener sol prácticamente todo el año, también nos ayuda en términos de salud mental. Por tanto, qué bueno que tenemos horarios específicos en los que tenemos que limitar la exposición. Y también tenemos una ventana importante entre, desde que amanece hasta tipo 9, 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde que también pudiéramos utilizar y bañarnos de sol y hacer pues esas prácticas que también son saludables. Igual, por ejemplo, asolearse sí no es una práctica recomendada. O sea, tirarse del sol así. Gracias. No, por favor, no. Ahora que estamos en verano. En verano, sí, por favor. Y que la gente va mucho a la playa. Sí. Eso sí, idealmente no, pero hay que exponerse. Y nosotros hablamos de protegerse contra las radiaciones ultravioletas. O sea, nosotros no necesariamente estamos diciendo, no cojan sol. Que muchas veces, no, ustedes no quieren. Sí, yo, a mí me encanta el sol. Me encantan las cosas al aire libre. Pero igual, o sea, de todo hay que cuidarse y todos los extremos son malos. Sí, sí, pero definitivamente hay una mala interpretación de que no te expongas, no te expongas, no te expongas. Y no necesariamente, sino que no te expongas en horas pico y por tiempos prolongados. Y sin protección. Excelente. Y si estás en la playa, pues entonces utiliza la protección adecuada relacionada con lo que estás, con la actividad que estás realizando. Exactamente, claro. Y cuando hablamos de protección adecuada, doctora, yo quisiera saber qué debemos de procurar que tengamos en un protector solar. Bueno, pues nosotros buscamos que sea un filtro solar de amplio espectro, o sea, que cubra radiaciones UVB, UVA, infrarrojo y luz azul. Básicamente son los, la mayoría de que te dicen de amplio espectro van a tener esos cuatro factores. Aquí yo siempre recomiendo un factor de protección solar mayor de 50. Ok. O sea, 50 más. Ya eso de 100, 80, 70, 90, se entiende que es más mercadológico que funcional. A partir de 50 ya la diferencia es prácticamente nada. Atención, gente. De hecho, hoy en día lo que se usa más es ese 50 más. Ok. Hay países donde ya no te dejan poner 100 y nada de eso, sino 50 más. Lo he visto. Si vamos a exponernos al aire libre, playa, lo que sea, si hay buscar entonces que sean filtros solares a prueba de agua, igual son los recomendados para los niños porque sudan más que uno. Y cuando tú sudas con un filtro solar que no es a prueba de agua, va a perder el efecto. Ok. Y también pica en los ojos. Sí. Bastante. El efecto pendiente. Entonces, nada, si para diario, pues no es necesario, pero si para hacer deporte, para los niños, lo que sea, filtro solar a prueba de agua. Y para las personas que se pasan el día entero en una oficina, que dicen, no, mira, es que yo no tomo sol, y yo salgo temprano en la mañana en el carro, me desmonto bajo techo, entro a la oficina y vuelvo y salgo ya después que ya el sol se ha puesto. Entonces, yo no necesito usar protección solar. Pero, ¿qué pasa con las luces de la oficina? Las luces blancas manchan muchísimo la piel. Las luces blancas suelen ser la que más mancha. Y usualmente, como dije ahorita, aquí no tenemos protectores UV en las ventanas. Entonces, si estás, o sea, te sientes que no estás expuesto al sol porque estás bajo aire, una temperatura agradable, pero tienes el sol aquí. O sea, que uno definitivamente debe de, o si no tengo la lámpara aquí, la ventana aquí, tengo la computadora aquí, que también tiene luces que van a manchar la cara. Así es. O sea, que definitivamente, oficina, no oficina, casa, no casa, hay que ponerse su filtro solar. Usted que no sale a la calle, como quiera, póngase su protector solar. O sea, esa mala, ese parado. Sobre todo en ese caso, pues, si quieres evitar las manchas. Valiosísimo. Doctora, entrando, y tengo un tema pendiente que es el tema de las afecciones. Y eso lo vamos a ver en un momentico. Sin embargo, yo soy de los que piensa en el ser humano de manera integral. Y estoy seguro de que hay alimentos que podemos consumir que nos ayudan con nuestra salud en la piel. Y sé que hay alimentos que quizás no nos ayudan. ¿Usted puede comentarnos un poquito en ese respecto? Si voy a elegir alimentos para el beneficio de la piel, serían antioxidantes. Ok. O sea, los berries, blueberries, strawberries, todos los berries. Ok. Definitivamente son alimentos que hacen bastante, bastante bien a la piel. Incluso la mayoría de, por ejemplo, existe algo que se llama filtros solares tomados. O sea, son pastillas que te ayudan a potencializar el efecto del filtro solar y lo que tienen usualmente son antioxidantes. ¿Y eso dónde uno lo encuentra? No te va a sustituir el uso del filtro solar, por si acaso. No lo vas a resolver con una pastillita. Lo consigues en las farmacias. En las farmacias. Pero, por ejemplo, los pacientes con antecedentes de cáncer de piel o que tengan afecciones que definitivamente no se pueden exponer al sol, sí se los recomiendo. O si uno va, por ejemplo, Valle de las Águilas o algo así, que no hay una sombrita por ningún lado, y le digo, mira, tómatelo porque te va a ser bien, sobre todo si lo amerita. O sea, si son pieles manchadas, como dije, si son pacientes con antecedentes de cáncer de piel, etc., pues ahí le doy esa ayudita extra. Y lo que tienen básicamente son antioxidantes. En cuanto a los que son más dañinos, por llamarlo de algún modo, son los alimentos que son proinflamatorios. O sea, gluten, lácteos, etc., sobre todo porque van a detonar una cadena inflamatoria que si tienes alguna condición de piel que responda a eso, por ejemplo, acné, psoriasis, entonces puedes ver un brote. O sea, se puede agravar un poquito el cuadro. Interesante. O sea, que los mismos alimentos que tenemos que evitar para nuestra salud integral son los mismos alimentos que tenemos que evitar para la salud de la piel. Sí. O sea, que no tenemos que hacer nada muy diferente. Y lo que sí podemos hacer diferente es consumir, no untarnos, consumir los productos antioxidantes, los berries, que son los productos que tienen antioxidantes que también nos van a ayudar a nutrirnos. Sí, es importante que lo aclaremos porque, ¿verdad? Hay gente que puede malinterpretar que me voy a untar el berry, no necesariamente, ¿verdad que sí? Exactamente. Exactamente. De al cual. Y yo voy a dar un paso atrás y voy a volver al tema de las cremas y los productos que usamos para mantener la piel hidratada y demás. ¿Las cremas se vencen? ¿Cuál es el tiempo recomendado? ¿Cómo debo cuidar para que se mantengan en una buena condición y que no me haga daño? Ok. Sí se vencen. Las cremas se vencen. Hay estudios que dicen que muchos medicamentos no se vencen, pero en el caso de las cremas hay que tener cuidado y te explico por qué. Primero, todos tienen su fecha de caducidad, pero aparte de, hay un simbolito que ustedes pueden buscar en sus frascos que parece una latita como abierta. Sí. Y dentro de la latita hay un numerito. Ese es el símbolo PAO. Ese numerito te dice qué tiempo puede estar ese producto abierto antes de consumirlo. Usualmente dice seis meses, doce meses, dieciocho meses. Entonces, ese es el tiempo que dura ese producto después de abierto bien. ¿Por qué bien? Porque tiene conservantes. Nosotros vivimos en un país que hace mucho calor y crece de todo. Entonces, si ustedes dejan ese producto allí abierto, probablemente a la hora de un año que lo uses, un producto que tiene conservantes para seis meses después de expuesto al oxígeno, probablemente ya te esté poniendo también un poquito de honguitos, un poquito de bacterias, junto con esa crema que entiendes que te está haciendo bien. Y de repente dices, pero a mí yo me la ponía y no me hacía nada y ahora me da alergia y ahora me molesta. Y es porque ya probablemente se haya contaminado ese producto. Sí. Los productos idealmente a temperaturas no extremas, temperaturas templadas, frescas. Si ves un producto que venga en un potecito de cristal marrón, probablemente es porque no se puede exponer a la luz. Entonces, tratar de no dejarlo al lado de la ventana o lo que sea. Si lo puedes poner en una gavetica para ayudar a que no se exponga, para que no se oxide o no cambie su composición, pues entonces va bien. Nunca dentro del carro. Nunca dentro del carro. No, y ya sé que hay un par de potecitos en mi casa que yo tengo que revisar y echarlo al zapacón. Ya le recomiendo siempre ponerle un sharpie con la fecha en que lo abrieron. Si se puede, ¿verdad? Ponerle un sharpie, lo abrir tal fecha y así más o menos llevo un control de qué tiempo tengo con ese producto abierto. Por eso me voy un poquito en contra de los productos muy orgánicos o muy naturales. Porque es que no duran mucho. Entonces, usualmente vienen una crema grandísima que no. O sea, véndeme muchos potecitos chiquitos si son orgánicos y no tienen conservantes porque es que se van a contaminar muy fácil. Entonces, no es que yo esté en contra necesario de lo natural sino saber que hay que usarlo rápido porque si no... tiene un tiempo de vida útil definitivamente. Exactamente. Como todo. Sí. Entonces, doctora, quiero conectar con las afecciones de la piel porque hemos hablado de cuidados y hemos hablado de temas más estéticos. Sin embargo, sé que hay incidencia de cáncer de piel, sé que hay afecciones que impactan a la piel y quisiera que conversáramos un poquito en ese respecto y quisiera saber cuáles son las afecciones más comunes que usted ve en consulta y tratar definitivamente el tema del cáncer que es importante, la prevención y quisiera que conversáramos un poquito en ese respecto. Ok. Yo diría que el motivo de consulta más común es el acné. Ok. El acné debe de ser el motivo de consulta más común. El acné es una enfermedad y se trata, una enfermedad de la piel y se trata. Ya ha ido cambiando, gracias a Dios, eso de eso es hormonal, eso es tu edad, eso es... Va a pasar. No, va a pasar. Sí, hay momentos en que pasa, así las hormonas tienen mucho que ver en la producción del acné, pero igual es una patología de la piel que se puede tratar y mejorar. Después de allí, entiendo que las lesiones de dermatitis atópica o los eczemas, las alergias, debe de ser lo otro que va como más a la consulta. Y en cuanto al cáncer de piel, pues es el cáncer más diagnosticado en Estados Unidos, por ejemplo, un país que lleva estadísticas que te puede dar una idea de qué tan frecuente es el cáncer de piel. La forma de prevenir el cáncer de piel es utilizando la fotoprotección porque ya se sabe que hoy en día la mayor causa del cáncer de piel es la exposición solar. Nuestra piel se viene exponiendo y tiene memoria desde que nosotros nacemos, básicamente. Y de hecho, la mayor cantidad de radiación UV, nosotros la tomamos antes de los 18 años. Entonces, y eso pasa factura. A veces, yo no cojo sol, yo estoy manchada. Le digo, yo tú no coges sol a la hora. Perdón, 18 años. Y la piel está ahí, tiene memoria y pasa factura, ya cobra. 100% cobra. Entonces, pues desde chiquiticos ayudar a cuidarnos del sol es una buena prevención. Existen varios tipos de cáncer de piel. Por lo regular son muy gentiles. O sea, el cáncer de piel es una lesión que va a invadir in situ, o sea, donde está, no suele hacer metástasis. Sin embargo, pues existen el melanoma, por ejemplo, que es el cáncer de piel más agresivo que hay. Hay muchísima, hay muchísima cantidad de cáncer que nosotros podemos mover en piel. Gracias a Dios, no es el más diagnosticado. El más diagnosticado sería el carcinoma de células basales, que como dije, suele ser de invasión in situ. O sea, suele ser una cirugía pequeña, retiras ese carcinoma y listo. Hay curación. Pero bueno, nadie quiere someterse a un procedimiento quirúrgico. Usualmente, como es su causa, es la exposición solar. Lo vamos a ver de forma más común en áreas visuales, cara, cuello, escote, orejas. Entonces, esa cirugía, por más chiquita que sea, sí va a tener repercusión si la vas a ver. Si va a haber una deformidad, tal vez, por la cirugía. Entonces, nada, anímense a usar filtro solar o anímense a cuidarse un poquito. Como dije, no, los extremos son malos. Salgan, cojan sol, diviértanse, pero con las medidas necesarias, con precaución. ¿Cómo se ve un cáncer de piel? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta? Ok. Por ejemplo, en cuanto a melanoma, nosotros tenemos el ABCDE de revisar los lunares. primero es buscar que la lesión sea asimétrica, de ahí viene la A, asimetría en la lesión. Los lunares redonditos, por lo regular, no suelen ser, no nos llama mucho la atención, pero si ves una parte del lunar redonda y la otra parte como una estrellita, ya llama la atención. La B viene de bordes, revisar que los bordes de las lesiones sean regulares, sean lineales, no sean muy, muy regulares. La C viene del color, las lesiones que son de un solo color nos suelen dejar tranquilos, pero si vemos varias coloraciones, si vemos que el color va cambiando, pues también nos llama la atención. La D viene del diámetro, por lo regular, lesiones que crecen, lesiones que son mayores de 0.5 centímetros, también nos van a llamar la atención. Y la E de la evolución, una lesión que me va cambiando mucho, es una lesión que yo debo de revisar. Una llaguita que no me cubre, o sea, una costrita en la cara que yo, me vive sangrando y no se me cure, me pongo crema y vuelve y me sangra, es algo que también debe de llamar la atención. El cáncer de piel no duele, no sale de un día para otro, no necesariamente se va a ver feo. Entonces, el chequeo una vez al año fuera lo ideal, revisión de lesiones, por lo menos, o cada dos años aunque sea, pero lo que está descrito es una vez al año. Aquí en nuestro país hay mucha incidencia en Jarabacoa, Constanza, etcétera, porque es un poquito más alto, el índice de radiación es mayor, la gente no se lo pone porque hace frío y aquí no me da el sol y allá es mucho más alto, aparte de que se trabaja mucha agricultura al aire libre. Pero mira, eso es muy interesante considerarlo, definitivamente. A mí me gustaría, antes de despedir a la doctora, porque en este espacio el tiempo va a millón, que la doctora pues es rara, dando unas recomendaciones para las personas que nos acompañan en los miércoles de bienestar y quizá enfocarla ahora que vienen los campamentos y que los niños están expuestos al sol y demás, pues que giren en torno a esa parte. Bueno, pues si se quedan con algo, quédense cómo hidratar la piel. La hidratación es la que le da el mayor escudo a la piel, baños cortos, los baños largos deshidratan la piel, si vamos a piscina o lo que sea, recordar, ponen en el búltiplo de los niños una cremita para al salir de la actividad acuática, colocar una crema, hidratar la piel, repelente. No se olviden de los repelentes en estos días. Recordar lo de los jabones, los jabones antibacteriales resecan mucho la piel. A veces yo digo, pero me pongo crema, pero vamos nadando contra la corriente si el limpiador que utilizas no es gentil con la piel. Entonces, nada, traten su piel bonita que es la única que tienen. Valioso. Yo tengo una pregunta adicional para la doctora y eso es para mí y lo voy a hacer aquí en privado, vamos a decir, frente a toda la audiencia de los miércoles de bienestar y es con relación a la parte del cabello. Usted, como pueden ver, pues yo no soy el más favorecido en esos términos y quiero saber si hay alguna recomendación que también podemos utilizar para contrarrestar la caída del pelo y etc. Hay muchísimos suplementos que van a ayudar. Ojo con esto, las biotinas a dosis muy altas no se van a absorber y hacen daño porque la gente la va cogiendo de la farmacia porque eso no es nada. Todo lo que uno se toma es algo. Entonces, hay suplementos que sí, que me ayudan a mejorar un poquito. Cuando hay una alopecia de patrón androgenético, esa alopecia usualmente masculina, también se ve en las mujeres, no solamente es de los hombres, pero que tiene ese componente genético, eso va. O sea, ¿qué nosotros hacemos con los tratamientos? ¿qué es lo que hacemos? Alejarla un poco. Incluso eso mismo se busca con los implantes de cabello, es alejar un poco esa alopecia. Pero aunque usted se ponga cabello, si ese es tu patrón, eso te va a llegar. Ok. Pero, ojo, el cabello se puede caer por muchas cosas. Entonces, los chequeos van. El especialista del pelo es el tricólogo, es el dermatólogo tricólogo. Hágase análisis, revise que todo esté en orden. Déficit de vitamina D también causa caída de cabello, cambios hormonales causan caída de cabello, estrés causa caída de cabello. Entonces, no lo asumamos como que se me cae el cabello y punto. Sí. sino darse esa chequeadita atrás y ver que todo esté bien. Después de ahí, hay muchísimas opciones, mesoterapias, que son bullita en la cabeza, suplementos, para lograr una mejor salud capilar. Valiosísimo, valiosísimo. Me llevo muchas cosas, te fuiste edificado en el día de hoy. No, no, tengo que hacer varias cosas cuando llegue a mi casa en el día de hoy. Orgelina, cuéntame, ¿qué te llevas a partir de estos consejos que comenta la doctora? Protección. Y que la piel hay que cuidarla porque es el órgano más importante y es el que cuida mi cuerpo. ¿Y tú? Valiosísimo. Yo me llevo tres pasos. Protección, hidratación, y... Limpieza, Luis. Limpieza. Lo dije al revés, pero esos son los tres pasos. Protección, hidratación y limpieza. Al revés, primero limpieza, luego hidratación y por último protección. Lo importante es que eso lo aprendió. Me lo aprendí, ¿no? Eso es lo importante. Definitivamente me lo aprendí. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. La verdad es que yo siento que este episodio no tuvo desperdicio y para las personas que lo vean, pues que comenten si quieren alguna información adicional, si quieren que la doctora vuelva y nos acompañe para algo más profundo, pues este es el momento de cuando vean el episodio que comenten debajo. Definitivamente. Agradecemos a la doctora Daniela Torres por acompañarnos y recuerden que el bienestar es una decisión que empieza contigo. Hasta la próxima.